Tiempo de frío, pero yo sé que ya me queda aquí y que pueda contigo Hoy no está conmigo la mujer, le doy todo lo que sé Hoy no está conmigo la mujer, le doy todo lo que sé Hoy no está conmigo la mujer, cada beso sale al miembro Esta amiga de la mujer, pero en el amor jugamos a ver Por el amor de esta mujer Cuando compres con un mismo destino Pero yo sé que la me queda aquí y que pueda contigo Con el amor de esta mujer Cuando compres con un mismo destino Y aunque me diga que ya para ti Y aunque sea mi amigo, tú querés Tú querés